Buenas tardes, gracias por haber venido a esta edición número 83 de Cépticos en el PAP. Hoy tenemos a José Manuel... López Nicolás, por mi padre y por mi madre. López Nicolás, y hay que hacer la facilidad que ha dado en venir a esta charla, porque tiene que ser un premio que le han otorgado. Aquí, toda la mañana, por su labor en el programa llamado Laboratorio. A los que os conozcáis, a los que no, pues sabéis que es el buen señor de la Universidad de Murcia, pues ha intervenido a la órbita laica, y algunos lo conocemos por su labor en su web de ciencia, maravillosa web, que la va manteniendo más días desde hace ya un montón de años. Sin más ya, adelante. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por venir. Para mí, venir a Barcelona... Venir a Barcelona siempre era una alegría. Luego a lo mejor os cuento por qué. Pero yo encantado de estar aquí y agradecer a ERP y agradecer sobre todo a Juan, no solamente al que me haya invitado, sino la labor que hace ya durante muchísimos años. Una labor sorda, una labor... Siempre le gusta estar en segundo plano, pero desde luego una persona que, sin la cual el mundo del escepticismo no sería lo mismo. Y lo digo de corazón. Ya hace mucho que no nos veíamos, pero estamos en contacto. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mire, siempre me gusta presentarme, ¿no? Porque yo tampoco estaría aquí sin esta gente. ¿Quién soy yo? ¿A quién me dedico? Yo soy profesor del departamento de... Claro, cuando dicen divulgador, comunicador, no. No, yo soy profesor de universidad. Eso es lo que soy. Punto. Y del departamento de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Murcia, que son todas estas personas que estamos aquí. Y precisamente el viernes pasado se jubiló este señor, que es al que le debo todo, que es mi jefe. Era mi jefe, ahora el jefe soy yo. De todo eso, o de parte de todo eso, ¿no? Y entonces, y a lo que me dedico es, hoy lo contaba en la radio, a la encapsulación molecular. Eso luego os comentaré si queréis, las preguntas y todo exactamente qué hago en el laboratorio, pero yo me dedico al grupo mío. Bueno, una parte del grupo es de encapsulación molecular. ¿Vale? Investigación, docencia en bioquímica, biotecnología, tecnología de alimentos y biología, en esas carreras son donde yo me muevo. Pero sí es verdad, como ha dicho Juan, que ahora ha hecho 12 años, creo que ha hecho 12 años, que abrí un pequeño blog de divulgación científica, es ciencia, lo que pasa que, bueno, enseguida se fue de las manos. Y empezaron ya las redes sociales, empezaron los medios de comunicación, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, etc. Bien, antes tengo que decir, es que estoy obligado a decirlo, aunque no lo sé, no lo sé lo que voy a decir, pero yo era formada parte, digo que estoy obligado cuando doy charlas de este tipo, de este contenido, ¿vale? Entonces formaba parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Ahora no lo sé si formo parte o no formo parte, porque se dividieron los ministerios y allí hubo, no podéis imaginar la que se montó allí, entonces ahora mismo no sabemos dónde estamos, pero por si sigo siendo, tengo que decirlo, ¿vale? Bien, miren, me gusta hablar, es así, me gusta hablar cuando quien me conozca y quien no me conozca, hay muchos temas, en temas de divulgación, pero muchos temas, pero siempre temas que controle, temas relacionados con lo mío, con lo mío en el laboratorio, con lo mío en la docencia, con lo mío en la divulgación. Pero hoy vamos a hablar de esto, porque estoy preocupado por este tema, ¿vale? Vamos a hablar de temas de, sobre todo, de alimentación. Yo cuando hablo de alimentación no hablo de dietas, ni hablo de porcentajes, no, yo me meto en el charco, el charco es de productos, de marcas, etcétera, ¿vale? Porque si no, todos los demás, no, no, eso. Entonces, y voy a hablar de este tipo de productos, de este tipo de productos que todos los tenéis en vuestras casas. Estoy hablando de los alimentos funcionales, vamos a hablar mucho de eso. Y vosotros podéis decir, no, yo no tengo, yo no uso esto. Sí, usáis, porque lo que pasa es que no sabéis, a lo mejor, qué son este tipo de productos exactamente. Y de esto os voy a hablar. ¿Por qué? Porque estoy preocupado y porque me dedico a diseñar esto y a producir en el laboratorio. Mirad, este tipo de alimentos, de los que vamos a hablar mucho hoy, y luego las preguntas, o me interrumpí, o al final, o como queráis, empezaron aquí, empezaron en Japón. Y la idea de los japoneses era buena, ¿vale? La idea de los japoneses era buena. Ahora os contaré por qué y cómo hemos hecho una adaptación un poco regular. ¿Por qué empezaron todo este tipo de alimentos funcionales? Alimentos funcionales, antes de decir cuáles son, la gente normalmente le viene a la cabeza los alimentos enriquecidos, con vitaminas, con omega, con fibra, etcétera. Pero son mucho más de eso. Por eso os digo que vais a ver cómo realmente los tenemos. Las causas de aparición fueron muchas. Una, la relación que existe, evidentemente, entre el binomio alimentación y salud, la prevención de enfermedades, el envejecimiento de la población al que van dirigidos muchos de estos tipos de alimentos. Uno de estos que es bastante significativo y con el que yo me muevo mucho es el desarrollo de nuevas tecnologías. Estamos hablando de las causas de aparición de este tipo de alimentos. Por ejemplo, los que aquí, todos somos jóvenes, muy jóvenes, pero hay algunos, Juan, que tenemos más experiencia que otros en la vida. Pero somos todos jóvenes. Y entonces, yo me acuerdo cuando empezaron, por ejemplo, empezaron las primeras leches enriquecidas en omega-3. Aquellas leches enriquecidas en omega-3 sabían a pescado. Y nos costó mucho quitarle el olor y el sabor a pescado. Ahora con las nuevas tecnologías ustedes se compra una leche enriquecida en omega-3 y una leche normal y corriente. Pero las nuevas tecnologías han permitido eso. Antes era prácticamente imposible. Luego, otra de las causas de aparición es la demanda de información nutricional. Ahora bien, queremos muchas cosas en la etiqueta, queremos mucha información en la etiqueta, pero ya les digo que el 90% de la gente no sabe interpretar las etiquetas. Pero queremos más, más cosas, que pongan más cosas. Pero luego, interpretarlas, por eso ahora os tiene los objetivos de la conferencia, regular. Y evidentemente, muchas campañas de marketing. Bien, no voy a decirles aquí, aunque la ponencia la dejaré, por si la quieren colgar en la web o lo que ellos quieran, no vamos a entrar a hablar de todas las propiedades que tienen. Evidentemente, el alimento debe ser seguro. Una cosa que es importante es que, y veremos luego, que deben presentarse en forma de alimento y que este tipo de alimentos, para que tengan una función real, deben formar parte del patrón de dieta habitual. ¿Eso qué quiere decir? Uno dice, no, para tener ayuda del sistema inmunitario y te tienes que tomar 27 astimeles. Coño, pues entonces eso es imposible, ¿vale? Ni con uno, pero bueno, ya veremos. Pero, sobre todo, esto. Estas son las ideas de los japoneses. Quiero que os quedéis con esta. Y luego volveremos. Dice, el efecto beneficioso sobre la salud lo debe ejercer el producto final y no los componentes individualmente. Esto que puede parecer, como dicen en mi pueblo, de perogrullo, ¿vale? Pero es importante, ya veremos por qué. Es decir, el efecto sobre la salud, el producto que tú te tomes. No los ingredientes individuales. Pues si no, la he liado. Que es como la hemos liado, ¿vale? Y luego hablaremos de esto. Bien. Tipos de alimentos funcionales, por eso les he dicho que son mucho más de los enriquecidos. Hay cinco. Hay cinco. Y ahora, piensen ustedes si tienen alguno de los cinco en sus hogares. Estoy completamente convencido que sí. Dice, adición de un componente con un efecto beneficioso. Es decir, adición de un componente que no tuviera antes. El ejemplo que he puesto es el de la leche enriquecida con omega 3. La leche no tiene omega 3. La metemos en la omega 3. Punto y pelota. Dos. Eliminación de un componente no beneficioso. O para todos o para un colectivo. ¿Vale? Entonces, si tú estás, por ejemplo, un alimento sin lactosa, ¿vale? Tú le has quitado. Eso es un alimento funcional. La gente normalmente es con, con, con. No. Y el mundo sin, como vamos a ver, también. Luego, la sustitución de un componente con un efecto no beneficioso por otro efecto. Por ejemplo, cuando cambiamos los tipos de azúcar, ¿vale? Para los diabéticos, por ejemplo. Eso es un alimento funcional. El aumento de la concentración de un componente, fijaos la diferencia con el primero, ¿vale? El aumento de la concentración con el componente es uno que ya tenía y solo aumento. La leche enriquecida en calcio. No estamos en el caso de la leche enriquecida en omega 3. Eso lo estoy subiendo. Y el último son los que llevan algún ingrediente para cambiar la, por ejemplo, la biodisponibilidad. El Danacol, el Benecol, para, cambian la absorción. Se supone que cambian la absorción del colesterol. ¿Vale? Y la cambian. Realmente la cambian. La cosa que no se iba a van a que la cambien. Pero, la cambian. ¿Vale? Dicho todo esto, piensen ustedes si tienen este tipo, alguno de estos en su casa. Yo estoy convencido que sí. Es prácticamente imposible. El otro día, en primera edad de clase, en cuarto de tecnología de alimentos, les dije, ¿me podéis traer mañana, el primer día de clase, ¿me podéis traer mañana un cartón de leche entera? Y se quedaban así. Digo, sí, sí, luego los podéis llevar. Tranquilo, en la Universidad de Murcia estamos mal de dinero, pero los podéis llevar el cartón de leche. Claro, al día siguiente venían todos con su cartón de leche. Y se lo iba devolviendo. ¿Por qué? Porque siempre era con algo o sin algo. Con fibra, con vitamina, con calcio, con lo que sea. Pero, simple, hay poco. Bien. Dicho todo esto, dicho todo esto. Disculpa. ¿Los alimentos funcionales también son aplicables a los ecológicos? No. Vamos a hablar de ellos. ¿Vale? No, no son eso. No son eso. Luego hablaremos de los ecológicos, nos aparecen por ahí y luego si no, los preguntan. Pero no son los mismos. ¿Vale? Sirven para lo mismo. ¿Qué es para nada? Ya me estoy metiendo en un charco. Te lo digo, es verdad. Pero luego si quieres lo preguntamos. Bueno, sí que sirven para algo, sí. Pero bueno. Dicho todo eso, es verdad. Y luego, es verdad. Pero bueno. Dicho todo esto, no conozco ningún alimento funcional que sea necesario. Ninguno. Llevo toda la vida trabajando en esto. ¿Vale? Hablando de esto, pero trabajando en esto. ¿Que sean útiles? Sí. ¿Que sean necesarios? No. Luego veremos la diferencia. Bien. Entonces, objetivos que persigo en la conferencia. Uno, que aprendamos. Dos, que fomentemos el escepticismo. Tres, que nos lo pasemos bien. Y cuatro, poner soluciones. Porque hay veces que, y esto Juan, a veces fallamos en el mundo de vista del escepticismo, que no damos soluciones. Que damos charlas donde todo es para cortarse las venas y tirarse. ¿De acuerdo? Pero sí, vamos a dar un poquito de ahogo. Entonces, voy a intentarlo. ¿Vale? Voy a intentarlo. Y necesito que al final, digan ustedes, bueno, usted me miente, pero que las cuatro cosas se cumplan. Porque de nada sirve si me lo paso bien, pero no aprendo. De nada sirve si aprendo, pero no fomento el escepticismo en este tipo de conferencias. Tienen que ser las cuatro. Es complicado, pero yo lo voy a lograr. Bien. Ahora, voy a hablar mucho de publicidad alimentaria. De publicidad. Si alguien se va de aquí pensando que yo lo que les cuente hoy solamente sirve para ahorrarnos unos euros, para mí sería un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá. El tema de la publicidad alimentaria va mucho más allá. Esto no es cuestión de, venga, es que esto me voy a ahorrar. No, que se van a ahorrar dinero. Si son aquí inteligentes, van a salir aquí ahorrándose dinero y lo van a ver. Pero miren lo que dice el libro blanco de la nutrición española. El libro blanco de la nutrición española dice que la presencia en la publicidad de mensajes no basado en el rigor científico da lugar a situaciones de malnutrición y da lugar a problemas de salud. Aquí lo pone. Bien claro. Y pone en peligro el estado nutricional. La mala publicidad. ¿Vale? Entonces, cuando a veces nos creemos con la publicidad, no, la publicidad tiene más repercusión que el tema de que si nos cuesta un poco más un producto o nos cuesta un poco menos. Entonces veréis, o bien... ¿El libro blanco de quién lo ha publicado? Esto es del ministerio. Del ministerio, vale. Sí. Entonces, esto es importante, evidentemente es importante y lo vamos a ver, pero aquí hay otras cosas también importantes. Vamos a hablar de cultura científica, vais a ver cómo nos afecta esto en la investigación de la universidad, cómo afecta disciplina científica y cómo afecta la salud, la publicidad, cómo afecta a todo. ¿Vale? No solamente aquí al caso del dinero. Y me voy a centrar en dos mensajes. Uno es el mensaje del miedo, que ahora vamos a hablar un poquito de, hasta dónde hay que llegar y hasta dónde no. Y otro, pues, esto ya es el despiporre, ¿no? El mensaje de la tomadura de pelo. Un tema que me preocupa. Y además, como hace tiempo no voy a Barcelona y me da igual que se estaba grabando, un tema que me cabrea. Que me cabrea porque a veces es complicado cambiar esto, ¿eh? Es complicado, pasan muchas cosas ahí fuera. Bien. Vamos a empezar con el mensaje del miedo. Decidme, por favor, como ya está mucho tiempo hablando, decidme, por favor, alimentos sin que conozcamos. ¿Alimentos cómo? Sin, sin, que lleven el sin delante. Sin, porque esos son alimentos funcionales, os he dicho que el caso de los que los quita. Sin lactosa, ¿qué más? Sin gluten. Sin azúcar refinado. Sin azúcar refinado. Sin alcohol. Esos tendrían que quitarlos todos. Digo los de los sin alcohol. Sin cafeína. ¿Qué más? ¿Qué más? Sin azúcar añadido. Sin grasa. La mayoría de ese tipo de productos, la mayoría de ellos, se basan en el mensaje del miedo. El mensaje del miedo. El mensaje del miedo, esto es muy sencillo, voy a acabar la charla que sé aquí. El mensaje del miedo es, mi alimento es sin esto, es decir, hecho basura sobre un ingrediente, luego digo que mi alimento no lo tiene, le subo el precio, pero ustedes cómprenlo, porque no lleva basura. ¿Me estoy explicando? Esa es la estrategia. Y entonces nosotros, como somos como somos, por si acaso, nos dejamos llevar. Por si acaso que no tenga esto. ¿Y esto qué es? No, 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 pero que no lo tenga, porque pone el sin. Eso es la mayoría. Hay otros que no, evidentemente, sin azúcar añadido, sin alcohol, esos dan una información. Pero la mayoría son eso. Y lo vamos a ver. De este tema se ha hablado, hay temas que se habla muy manidamente entre la gente de la divulgación, pero a veces creo que nos equivocamos en algunas cositas. Sí, esto se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho, pero es que, creo que hay que encontrar un artículo que empieza a preocuparme. ¿La gente qué prefiere? Si hacemos una encuesta aquí, ¿la gente qué prefiere? ¿Por qué? Yo soy químico, ¿eh? Ojito. ¿Por qué el químico está mal visto y el natural está bien visto? ¿Por qué? Vamos a hacer una reflexión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No está muy procesado, pero... No está muy procesado. Vamos a empezar a quitar... Os voy a pegar... Vamos a quitar términos de tal. Un alimento procesado... y de la naturaleza, al final. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Es decir, la gente equipara naturaleza a salud. ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo estoy preguntando. Soy capaz de hablar hora y media y de estar callado otra hora y media. ¿Por qué? ¿Por qué lo natural es bueno? ¿Por qué? ¿En serio? ¿La toxina botulínica es natural? Sí, claro. ¿Y qué? ¿La cicuta? Es natural. ¿Ah? Bueno, la añadir químicos a veces se acumula. O sea, se acumula en el cuerpo. Los acirulantes, se están quitando, lo demás. Se están absorbando. Vamos a hablar de eso. No estoy de acuerdo contigo. Ni tampoco contigo. ¿Los alimentos procesados son malos o buenos? O sea, ya estáis acojonados. Depende. A este no le digo nada. Es decir, escuchadme, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa, vamos a diferenciar. Ustedes, tío, hoy vengo, hoy vengo, un alimento procesado es el pan, las lentejes, el gazpacho, el aceite de oliva virgen extra. Eso es un alimento procesado. ¿Es malo? ¿Esto qué pasa? O sea, que vamos a intentar salir hablando con propiedad de algunas cosas. El ultra procesado sí que es malo, pero el procesado no es malo, es necesario. ¿Vale? Pero la gente equipara esto con esto. Equipara esto con natural, bueno, química, o mi suegra, malo, todo malo. Vamos a ver, entonces, esto es una manzana, tampoco he venido a Barcelona a decir lo que es una manzana, pero estos son los ingredientes de una manzana. ¿Vale? Aldehídos, cetones, ácidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, hostia, entonces, ¿qué pasa? Al final, pero de lo que hay que hablar es de esto, que poco se habla, y no entiendo por qué, el principio activo. Eso es de lo que hay que hablar, y ya me meto un poco en plan bioquímico, que es donde soy yo. El principio activo. Y el principio activo es lo que dice si una cosa es buena, es efectiva o no efectiva, es tóxica o no es tóxica. Punto y pelota. El principio activo. Y el principio activo da igual su procedencia. ¿A qué me refiero? La vitamina C, la vitamina C es exactamente igual, la sintetice yo en el laboratorio o la saque de un limón de la huerta esa que os han hecho creer que tenemos allí, o que eso hace un siglo de no está. ¿Vale? Es la misma. La cafeína es igual que yo la sintetice en el laboratorio que la extraiga del café. Es la misma. Lo importante es el principio activo. La cafeína. Me da igual de dónde venga. ¿De acuerdo? Y el principio activo va a marcar dos cosas. La estructura y la cantidad. Va a marcar si una cosa funciona o si una cosa es tóxica. ¿A qué me refiero? Por encima de un nivel la dosis. ¿Será tóxico? Por debajo del nivel no será tóxico. Venga de donde venga. Por encima de un nivel será efectivo y por debajo de un nivel o que no exista es ridículo. ¿Sí o no? ¿Pero es ridículo? No, hostia. Pero es ridículo desde primero de química no, desde más bajo desde el bachillerato. Tampoco hay que tener unas nociones de química para saber que si no hay principio activo esto no funciona. Es imposible. ¿De acuerdo? Pero ahí estamos. Ahí estamos. Dicho todo eso es normal que pensemos que lo natural es bueno. Es normal. Es normal. Pero me preocupa una cosa. Me preocupa que ya hay estudios y esto poco se habla. Poco se habla. Hay estudios muy recientes que de tanto que el tema del natural en la alimentación está pasando a la medicina. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar una cosa. Nos meten con la publicidad y ahora voy a poner ejemplos natural, natural, bueno, natural, bueno. Y entonces ahora que son los últimos estudios que estuve leyendo ahora resulta que tú tienes un problema de salud y te están dando una serie de fármacos. ¿Vale? Y paralelamente tú te tomas pues determinadas hierbas y cositas de estas. ¿Vale? Empiezas a mejorar. ¿Cuál te dejes? ¿Cuál te dejas primero? Porque nosotros tendemos, cuando tendemos a mejorar no nos gusta tomar un montón de cosas y empezamos a dejarnos una. ¿Cuál te dejes? Te dejas los fármacos. Porque nos han metido en la cabeza eso. Y pasa lo que pasa. Bien. Pero ¿por qué he dicho que es normal? Mirad. Los asturianos. Aquí tenemos para todos. Para ustedes también tengo. Los asturianos. Central Lichero Asturiana. Sabor natural 10. Aditivos artificiales 0. Esta etiqueta es maravillosa. Esta etiqueta es para darle un premio. ¿Cómo? En una etiquetita de nada porque vosotros la veis ahí gigante pero en una etiquetita de nada contar las veces que viene la palabra natural ahí. Oh, atención. Comprometidos con lo natural. Naturales por nuestro origen. La naturaleza nos da. Actuamos de forma natural. Ingredientes naturales. Hostia, hay que darle un diseño. Al diseñador hay que darle un premio. Claro, por eso digo que es normal que nos lo metan. Bien, pero voy un poquito más allá. Voy un poquito más allá. Si los asturianos son tremendos ¿Este señor qué era? Era actor, era culturista pero era gobernador de California. No nos ríamos tampoco de él porque no todo el mundo llega. A ver vosotros, a ver quién llega aquí a gobernador de California a cualquier día. ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Alguien sabe la historia de este tipo con la Coca-Cola y con la Pesicola? No. Pues este tío es de los mayores quimiofóbicos que existen. Quimiofobia. Fobia a los ingredientes químicos porque sí, porque sí. Bien, y entonces ¿qué ocurrió con él? Ocurrió que cayó en sus manos cuando era gobernador de California un artículo científico donde decía que un aditivo estos que te gustan a ti un aditivo presente en la Coca-Cola y en la Pesicola que era potencialmente cancerígeno. Y entonces para él eso era la panafea que cayera eso un artículo de esos porque él que era contrario a los ingredientes químicos y tal. Y entonces hizo una cosa. Le dio a Coca-Cola y a Pesicola dos opciones. Opción una pone en el bote que el producto es potencialmente cancerígeno. Opción dos cambia el aditivo por otro. Si vosotros fuerais por unos momentos breves presidentes de Coca-Cola ¿qué opción cogíamos? Yo la opción una desde el punto de vista industrial la veo no, como que no. ¿Qué hicieron? La cambiaron. ¿Creéis que era muy peligroso ese aditivo? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Pues más hemos empezado más más hemos empezado la charla. Estoy perdiendo las nociones. Me tendrías que decir depende. ¿No acabo de hablar del principio activo y no acabo de decir que depende de la cantidad por encima de un nivel o por debajo de otra? Pues a ver si vamos ya diciendo no ¿por qué no? No. Entonces un señor íntimo amigo mío no sé si lo conocéis y tenéis que leerlo porque a veces en las charlas de divulgación no hacemos referencia a otros y deberíamos hacerlo más que se llama Jan Kuiruin muy amigo mío este es un blog que se llama el búho del blog que hizo un artículo y entonces estudió la cantidad que tú tenías que tomarte de ese aditivo para que te produjese la enfermedad. ¿Cuántos botes de Coca-Cola tenías que poner al... ¿Cuánto? ¿Que no se oye? Oye, un día pues te levantas dímelo vos. Pues esto no sé. Ah, vale. Hablo más alto. No pasa nada. En Murcia no pasa nada. ¿Cuántos botes de Coca-Cola te tenías que tomar a un día al día para que te produjese una enfermedad la enfermedad que decían? ¿Cuánto? Decidme. 300. Hostia. 10 litros 300. ¿Cuántos decís? Bueno, pues los estudios es decir, esto es muy fácil. Esto ves la dosis no, esto hay que ser ves la dosis multiplicas ves la de Coca-Cola tal, bien. Muy fácil. Te tenías que tomar en un solo día en un solo día 60.000 botes de Coca-Cola en serio para que te produjese eso. Bien, nos reímos nos reímos sí, nos reímos que sepáis que en la charla yo creo que nos vamos a pasar bien pero lo importante es lo que haya detrás 60.000 botes de Coca-Cola qué disparate jajajaja bien ¿podéis imaginar lo que le pasó a la empresa que suministraba el aditivo a Pesicola y a Coca-Cola? ¿Qué cerró? por nada esto que decimos hostia los americanos no tengo la diapositiva da igual los americanos ¿cómo son? bien aquí tampoco nos quedamos cortos no sé si os acordáis algunos años hace unos años fue mi momento de gloria cuando pasó el Dalsi ¿os acordáis la historia que hubo con el Dalsi? el Dalsi para los que no lo sabéis es el santo grial de los padres y de los abuelos y todo eso tocar al Dalsita entonces salía en la web de Facua que había que preguntarse por qué lo tuvo tanto tiempo Facua la respuesta es muy fácil pero bueno salía en la web de Facua de que el Dalsi es algo así no me lo coges literalmente pero el Dalsi oculta un aditivo que produce hiperactividad en los niños hostia pues imaginaos lo que pasó ¿vale? y yo hice lo mismo hice lo mismo que hizo Janko pero metí Coca-Cola Coca-Cola cogí a mi cría la APC no sé qué ¿cuánto hay que darle a los críos? ya he perdido porque ahora vendrá mi hija por aquí ya no está para darle Dalsi pero ¿cuánto hay que darle aproximadamente lo que le dais ahora ¿cuánto? pero sí el peso partido por 3 no mil tenías que darle para producir hiperactividad en mi hija bueno más hiperactividad de la basal suya le tenías que dar cada 4 horas 8 botellas de Dalsi sí, sí sí, sí pero imagináis la caída que tuvo Dalsi y la subida que tuvo otro estas cositas cuidado con ellas bien este es Sorcenagre español es de PUNSET ojo la gente se ríe la gente habla hay mucha gente mucha gente en el mundo de la comunicación científica que habla regular de PUNSET ¿vale? pues yo no soy de eso yo no soy de eso yo soy de los que hablo bien no, muy bien de PUNSET muy bien es cierto que en su última etapa pues las entrevistas que hacían eran un poco curiosas porque se traía un premio Nobel se traía un premio Nobel y le hacía la pregunta al premio Nobel y él la contestaba aquí no había entrevista pero ha hecho mucho por la divulgación científica bien entonces pero fijaos claro su famoso anuncio del pan bimbo pan bimbo 100% natural ¿por qué tal? y entonces salía el anuncio no sé si os acordáis pero ahora vengo al tema salía con esto y entonces salía con no sé si aquí hay bueno habrá gente que haya trabajado que trabaja en laboratorio y eso yo como químico jamás he visto unos colores tan brillantes y tan perfectos en el laboratorio pero ahí está y entonces hacía así sin conservante sin aditivo bien sin conservante ni colorante ¿qué era eso? la gente que piensa del conservante y colorante ¿bueno o malo? malo malo bien bien ¿qué mensaje estoy mandando cuando digo sin conservante ni colorante? ¿qué estoy diciendo? es decir ¿qué mensaje nos estamos metiendo en la cabeza? lo que decía antes ¿verdad? el mensaje del miedo conservante colorante caca el miedo no lleva compra bien pues ya hay países donde están retirando este tipo de publicidad ¿por qué? porque hay una ley europea pasa que aquí se ve que nos hemos llegado hay una ley europea que dice que tú no puedes utilizar una publicidad que denigre la palabra que dice denigre un ingrediente que haya sido aprobado para comercializarse se está denigrando aquí al conservante al colorante claro está echando miedo y un aditivo cuando sale al mercado lo digo porque yo ahí ha pasado todos los controles químicos físicos biológicos sanitarios para poder estar ahí y si está ahí es por algo ¿de acuerdo? entonces de hecho si los aditivos vosotros habéis desayunado hoy habéis comido hoy y vais a cenar hoy sería absolutamente imposible que lo pudierais tomar y afortunadamente está ahí porque si no no habría nada que hacer el otro día en la noche de los investigadores pues tuve que intervenir porque me veo ahí una chiquita una chica pero de una alumna que con una bata le estaba dando una información una bata le estaba dando información a unas personas y entonces le estaba diciendo es que la sacarina puede ser potente ¿cuántas veces nos han dicho que la sacarina puede ser peligrosa que la apartamos? pero estamos locos ¿por vosotros creéis que la sacarina va a ser cancerígena? y vamos a estar aquí tomando sacarina toda la vida un poquito de rigor pero hay una región en el mundo fijaos que no han salido los asturianos no han salido california pero hay una región en el mundo que son los más quimiofóbicos que existen más quimiofóbicos es mi rechazo al químico ¿sabéis cuál es la región? se ha acojonado a ver si es la mía ¿sabéis cuál es la región? aquí hay algún murciano aparte de yo aquí es que no, no pero no lo digas así como diciendo no no oye, no vamos a reír un poco de murciano pero me puedo reír yo vosotros no bien los murcianos vamos a ver sin conservantes ni colorantes eso a nosotros se nos queda aquí así miren eso porquería esto supera todo eso sí o no entonces tú vas tú vas por Carrefour porque fue mi caso y es la única etiqueta que me ha engañado tú vas por Carrefour y vas buscando productos para tu hija pequeño ¿vale? vosotros poneros los que tengáis o los que seáis padres abuelos tengáis sobrinos lo que sea y vais a comprar para un crío pequeño y veis sin porquerías si tú no compras eso eres un desalmado eres mal padre yo que empecé a echar así valía lo que valía evidentemente acompañado de 100% ingredientes naturales y una frase que me sorprende más todavía es crecer con naturalidad así de forma espontánea ahora bien pero dice sin porquerías y el sin porquerías uno se cree que es uno se cree que es sin porquerías es sin aditivos sin conservantes ni colorantes pero a lo murciano alias salvaje en plan salvaje pero los murcianos somos exagerados pero tontos lo que se dice tontos no somos de hecho hemos organizado elecciones pues una cosa en Murcia hemos organizado elecciones en toda España en un momento pero mira ¿cómo distinguimos cómo distingue la gente el conservante el aditivo en una etiqueta ¿cómo lo distinguís vosotros? ¿cómo lo distingue? con la E con la letra E la gente la letra E esa E200 bueno o malo hostia esto ya vamos a caer peor vosotros veis aquí alguna E E200 E300 ¿lo veis por ahí? no pero pero no somos tontos y entonces aquí dice bicarbonato sódico bicarbonato amónico fosfato monosódico esos son E300 y pico L200 y pico ¿qué hacemos nosotros? decimos como os ponéis muy nerviosos con el E entonces lo quitamos y como no tenéis ni repajonera idea de lo que es cada cosa le ponemos el nombre ¿puedo poner sin aditivo? porque lo lleva ¿qué pongo? sin porquería ¿qué son las porquerías? pues cada uno ya piense lo que quiera os dais cuenta y todos comprando como locos bien pero pero somos pero también somos gente honesta y somos gente honrada eso es verdad somos honrados y entonces cuando les di la matraca con esto que os voy a decir una cosa os voy a decir una cosa da igual que esté en la cámara da igual si esto ya hay peleas siempre en los departamentos de marketing y los departamentos de investigación de las grandes empresas cuando hablo la voz que alguien me hace así ¿por qué? porque investigación muchas veces no está de acuerdo con que aparezcan algunas cosas y es posible que te llames alguien del departamento de investigación descojonado porque le has pegado a su empresa un viaje porque él dijo que no en su día ¿de acuerdo? pero el de marketing que no digo que sea el caso ¿eh? pero tampoco que no pero somos gente honrada y entonces cuando le expliqué esto que esto no podía ser que esto es el mensaje del miedo ya es demasiado cambiaron porque nosotros sabemos rectificar y quitamos el sin porquería y pusimos ya era hora ¿qué significa? no lo tengo ni idea pero ya era hora ahora rectificamos pero decimos paella con pollo y verduritas escondidas no sea que el crío vea las verduras le guste y se nos fastidie el rollo pero seguimos con el sin primer esto es otro supermercado en Murcia en Afonso X si alguna vez lo habéis visto ya ha desaparecido el supermercado primer supermercado de España que suprime todos los productos con aceite de palma todos el aceite de palma es bueno o es malo soy duro ¿por qué? ¿por qué es malo? bueno tampoco te vas a ir a los extremos es bueno ¿por qué? el aceite de palma el aceite de palma tiene problemas tiene problemas sobre todo medioambientales por la deforestación tiene problemas sociales pero en el caso de la salud te tenías que tomarte mucho aceite de palma con la concentración que hay en los alimentos mucho aceite de palma y muchos productos de esos para que realmente produjese un problema gordo de salud no es tan malo como aparenta el aceite de palma para la salud ahora bien ¿qué problema de salud tiene el aceite de palma? el problema del aceite de palma es sobre todo ahora mismo está apareciendo cosas de relación con enfermedades cardiovasculares pero ahora mismo si tuve aceite de palma ahí porque lo tomes en las dosis normales una cosa que me sale en la cabeza ahí en el aceite de palma pero no te va a pasar nada ¿vale? con las evidencias de hoy ahora bien el problema cuál es pongo un producto sin aceite de palma el problema del aceite de palma es que está en estos productos ese es el problema repostería bollería productos ultra procesados que no procesados entonces la pregunta que yo os hago es rico en sal rico en azúcar bien la pregunta que yo hago es antes de que os tiréis mañana a comprar productos sin aceite de palma y paguéis tres veces más de lo que vale estos productos si tú le quitas el aceite de palma que esa es la clave si tú le quitas el aceite de palma y le metes el mejor aceite que exista ¿el producto es bueno? os dais cuenta pero pagamos dos o tres veces más porque no lleva aceite de palma que no lo lleva que vale que no lo lleva pero este es el problema esto se da igual da igual la lactosa la lactosa es buena o mala depende depende de qué de la concentración no vamos a ver los que tenemos aquí experiencia en la vida los que tenemos experiencia en la vida la cantidad de productos que hay ahora mismo en el mercado sin lactosa ¿existían hace 10 años? no ¿a que no? eso era una cosa ¿y ahora qué? ¿qué pasa? que se nos ha hecho creer porque las campañas van por ahí que la lactosa es mala para todo sea claro ¿qué es lo que ocurre? que la lactosa es mala la lactosa es mala si eres intolerante si no, punto y pelota nosotros tenemos una enzima que se llama lactasa una enzima que se llama lactasa los bioquímicos hemos trabajado un poquito con ella claro lo que ocurre es que si tú no eres si tú no eres intolerante a la lactosa y solo tomas productos sin lactosa al final te convierte en intolerante a la lactosa ¿por qué? porque nuestra lactasa deja de funcionar ¿de acuerdo? y entonces claro luego tomas con lactosa y te sientas mal y te has visto como eres intolerante no te has hecho tú intolerante ¿me estoy explicando? pero intolerante significa intolerante diagnosticado y un 90% de los que dicen que son intolerantes no son intolerantes diagnosticados son como mi sobrino Pablo y se quedó antes anoche a dormir en mi casa claro y me llega por la mañana y me dice por el cico dice ¿tito tienes leche sin lactosa? digo coño digo no dice yo es que soy intolerante digo ¿a qué hora llegaste anoche? que por eso durmí en mi casa ¿a qué hora llegaste anoche? dice bueno anoche yo llevo hace un par de horas ¿y qué cenaste? ¿y qué bebiste? es que eso es lo que pasa y te levanta con más dolor de estómago ya y es por la lactosa ¿y con esto qué pasa? con el gluten pasa lo mismo estamos exactamente en el mismo caso pero dime lo de la lactosa por ejemplo lo que tengo entendido a ver todos los humanos somos mamíferos los mamíferos no humanos toman leche hasta el estete después por metabolismo lógico van perdiendo la tolerancia a la lactosa nosotros no nosotros el humano no porque no dejamos de tomar leche pero si dejáramos de tomar leche cuando nos destetamos y tomar el calcio del resto de los alimentos no necesitaríamos tomarla porque es que no es necesario sí, entiendo pero ahora la leche es una costumbre llegamos al final ojo, ojo llegamos al final de lo que tú has dicho ¿la leche es necesaria? no ojo la pregunta es ¿la leche es necesaria? la respuesta es no pero vamos a la segunda parte ¿la leche es mala? no si eres intolerante sí claro, claro que sí si eres intolerante sí pero aquí lo que estamos diciendo es los no intolerantes los no intolerantes que son el noventa y tanto por ciento de la población tienen que tomar leche sin lactosa no cada vez hay más intolerantes con la edad crecen porque van perdiendo la necesidad y se alejan más de la edad de la leche bueno lo tenemos si quieres si quieres luego hablamos de eso para seguir el gluten pasa al mismo pero ahora voy a hacer una pregunta pregunta el perfil del celíaco o del intolerante al gluten que no son el perfil del celíaco antes eran personas súper delgades muy delgades ahora sin embargo sin embargo el perfil del celíaco es más obeso que antes ¿por qué? ¿eh? solo soy yo aquí el que voy a... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque cuando tú cuando tú entras sí, correcto cuando tú entras un celíaco entra a una superficie comercial ¿a qué zona va? normalmente va a la zona del gluten free ¿sí o no? ese es donde va no es como antes antes no existía esas zonas y tú sabías perfectamente te ibas verduras, frutas, bulbo y no había ningún problema ¿y qué te encuentras en el gluten free? en el gluten free te encuentras esto ¿me estoy explicando? y entonces ¿qué ocurre? que aquí sí, efectivamente no tiene gluten no tiene gluten no tiene gluten pero volvemos a lo mismo son productos ricos en sal ricos en azúcar ricos en grasas no saludables entonces claro que el perfil del celíaco está siendo más obeso pero no por el tema de que el gluten o no gluten sino porque son los productos que toman bien estamos seguimos en el mundo sin sin toxina cuando dicen sin toxina estoy hablando de todos estos zumos ¿sabéis lo que os digo? ¿no? y los zumos vale los zumos y las dietas el problema son las dietas detox bien cuando hablan de las dietas detox esto detox ¿de dónde viene? bueno no puedo decir aquí detoxificar detoxificar es quitar toxina quitar toxina es que está intoxicado ¿vale? de verdad creemos que estamos intoxicados nosotros estamos intoxicados segunda pregunta si estuviéramos intoxicados si estuviéramos intoxicados sería la solución ¿el zumo? evidentemente no dicho todo eso dicho todo eso iba a decir el hotel donde estoy no lo voy a decir pero ¿los zumos son buenos? son buenos son buenos son buenos son buenos uno cuesta más que el otro son ricos son ricos bueno son ricos eso ya es cuestión la pregunta es la pregunta sí, 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 sí sí, sí eso la pregunta es pues depende pero no depende de la dosis no depende del zumo ¿eh? ¿a qué me refiero? vamos a ver esto es lo que la gente no mucha gente no lo tiene claro existen mucha gente como podemos decir nosotros sí bueno, déjame que lo explique hay tres tipos de azúcares el intrínseco el libre y el añadido para que nos hagamos una idea la naranja azúcar intrínseco en el otro extremo los zumos estos ultra procesados tal que azúcar añadido bien en el término mucha gente dice término medio el azúcar libre es decir el que viene de exprimir esto colarlo etc ¿sí o no? o sea el que me voy a encontrar en el hotel mañana ¿vale? están ahí vamos ahí a la maquinita y le damos tal y lo colamos y tal bien pues el azúcar libre y el azúcar añadido son igual de malos igual de malos no lo digo yo lo dice la Organización Mundial de la Salud te has quedado una cara diciendo no me estás contando o sea que el zumo este que hacemos nosotros no es que yo me tomo un zumito tal es que lo he exprimido lo he colado y me lo estoy tomando porque en dieta una tarde saludable una merienda es igual que si te estás tomando eso exactamente azúcar libre es igual que el zumo por ejemplo la jalea real las abejitas las flores todo natural y tal azúcar libre igual que azúcar añadido ¿de acuerdo? que a todos esos zumos fuera y vosotros estáis pensando me están poniendo caras diciendo pero vamos a ver si este zumo viene de aquí como que esté bueno y esté malo pues tú lo has dicho tú lo has dicho por ahí pasan dos cosas uno cuando tú estás exprimiendo estás exprimiendo rompes tejidos celulares cuando rompes tejidos celulares el azúcar que hay dentro de las células está más biodisponible ¿me explico? por lo cual lo chupas mucho más y si además lo cuelas que es lo que hace muchísima gente ¿qué es lo que pasa? que quitan la fibra y al quitar la fibra no solamente quitan la parte buena de la fibra sino que al quitar la fibra sigue subiendo la biodisponibilidad del azúcar por lo cual chupas más azúcar o sea que al final lo que hay que tomar es esto avocado ¿vale? bien y de esto ¿qué piensa la gente? seguimos con el mundo sin el mundo de los transgénicos ¿qué pensamos? una pregunta ¿con el limón pasa lo mismo? sí exactamente lo mismo ¿y la vitamina? exactamente lo mismo pero es que las vitaminas la pregunta es ¿con el limón pasa lo mismo? sí pero volvemos las vitaminas vitamina C vitamina C por ejemplo hablando del limón tú tomas tú tomas al día te vas dando la medida general española entre el 200 y el 300% más de la vitamina C que tú necesites 200 y el 300% o sea que la vitamina como si tal ¿de acuerdo? el 200 y el 300% pero nos compramos los tarros esos de vitamina C a 30 pavos ¿y limón no tiene azúcar ¿verdad? sí también tiene bien che transgénicos ¿sí o no? ¿bueno o malo? ¿por qué? mirad los transgénicos desgraciadamente desgraciadamente yo lo siento mucho los transgénicos lo siento mucho que si alguien está en contra ojalá hubiera más alimentos modificados genéticamente en el mercado de los que hay que no hay prácticamente ojalá hubiera mucho más ¿por qué? porque son mucho más seguros que lo que nosotros tomamos lo que nosotros tomamos es inseguro no es seguro pero los transgénicos mucho más y los controles que se les hace pasar son brutales y sobre el medio ambiente también la gente dice es que el medio ambiente no son muchísimo más beneficiosos sobre el medio ambiente que otros ahora bien las campañas son fuertes las campañas son fuertes os voy a enseñar una de otra región hay una región en España que en el tema de los transgénicos es la peor ¿sabes cuál es? por ahora solo me puedo reír no mirad os voy a enseñar una cosita bien lo habéis probado lo habéis probado las mejores patatas del mundo están buenísimas porque una cosa que es lo que yo cuento aquí pero si abrís mi frigorífico bien entonces pero vamos a la publicidad las pataticas porque allí hay que meterle el ica a todo o sea lo metemos frita ha hecho porque allí la gente el panocho es que sabe del panocho ha hecho pijo y qué más dice están elaboradas de modo artesanal la palabra artesanal también vende mucho artesanal local natural pero entre todas esas y perdonad el inciso la que más vende ¿sabes cuál es? la que no falla nunca de la abuela si tú pones si tú pones el ese de la abuela hostia la gente se vuelve loco cualquier la frase se ha quedado una gilipollez absoluta cualquier tiempo pasado fue mejor pero tú estás loco de la cabeza pero es la homeabuela que me hacía el puchero tú metes eso dice pero seguimos aquí mirad la publicidad si tontos no somos se fríen con patata española porque allí también o lo metes y más en toda España o metes la palabra o tampoco pues bueno dice y ahora viene no transgénica no transgénica ¿qué imagen te llevas con eso? transgénico malo ¿sí o no? os voy a decir un caso disparate de los transgénicos pero ahora os voy a decir os he dicho antes que la publicidad influía en la I más D ¿vale? que a lo que me dedico a la investigación mirad percepción me voy a poner aquí porque ya llega hasta allí percepción del consumidor de los transgénicos debido a esta campaña a estas campañas y otras mil veces peores y quemamos cosas y rollo muy mala muy mala y entonces tú vas al supermercado tú y vas a comprar las patatas una patata que diga con maíz imaginaos transgénico y entonces cuando ve eso ¿qué hace? no compre no compre no compre porque es transgénico porque es malo porque es malo no lo sé pero yo no compro ¿qué ocurre? que entonces ve es que esto ha pasado y además recientemente ve el centro comercial que no compras esas ¿y qué es lo que hace el centro comercial? retira las patatas y compra las patatas bien ¿pero qué hace? ¿a quién llama? a la empresa y le dice oye que no y dices tú pero si son seguras y dice el centro comercial ya que ya sé que son seguras pero es que este que viene a comprarlas no lo sabe y se cree que no entonces yo si no vendo no quiero no te voy a comprar a ti ¿me sigue ahí? y entonces llega la empresa ¿y qué dice? le dice al distribuidor tú tranquilo que yo mañana te mando sin transgénico pero a mí no me rompa el contrato y llega la empresa consumidor distribuidor fabricante ¿y a quién llama? a mí ¿a mí qué es? al director del proyecto de investigación sobre transgénico que estoy trabajando con ellos ¿y qué me dice? se corta el proyecto ¿por qué? porque es que el distribuidor dice que no sé qué que el consumidor que hay un tío ahí que dice que esas que no las compra pero si eso no es así lo sabemos todos pero al final ¿y a quién llamo yo? pues al doctorando o a la doctoranda mía que tiene un contrato de investigación con la empresa con la que estamos investigando en eso y se va a la calle y todo viene y todo viene de la publicidad ¿os dais cuenta? y esto ha pasado ¿a que no nos hace gracia? y todo por estas campañas que nos reímos jajajaja pues mirad las consecuencias que están teniendo el sin pesticidas el otro día me encontré potito ecológico sin pesticidas hostia tres veces más caro que el normal claro lo compras es ecológico los alimentos ecológicos son mejores que los normales depende pues mira no no es decir los alimentos ecológicos el alimento ecológico es decir el alimento ecológico no nutricionalmente no es ni mejor ni peor que el normal ojo y dice ah pero está más bueno está más bueno pues que está más bueno no confundamos el alimento ecológico con el alimento de cercanía o con el alimento de proximidad que su perfil sensorial es mucho mejor pero tú puedes tener un alimento ecológico que te venga de Alemania porque ahí se ha ido producido ecológicamente y dice ya pero sobre el medio ambiente es más respetable tampoco el que viene de Alemania ha dejado la huella de carbono el gaso el plástico con el que ha empalquetado que no tiene nada que ver son peores tampoco cada uno que haga lo que quiera pero si lo compramos por bondades nutricionales o bondades sobre el medio ambiente no son más caros sí son más caros pero ahora bien gracias claro sí es que ahora voy por eso he puesto lo del pesticida pero es que ahora voy dice porque tiene el nivel de pesticida está más bajo sí sí pero te voy a decir una cosa todos los años yo he dicho que pertenecía o pertenezco o no lo sé a la agencia española de seguridad alimentaria yo creo que no entre otras cosas por esto pero la agencia europea la agencia europea saca cada dos años un informe sobre la presencia de pesticidas en alimentos ¿vale? y todos los años cada dos años siempre este año 23 toca cada todo el año se repite exactamente los mismos resultados el 99 porque no te van a decir el 100% porque no el 99% de los alimentos que nosotros consumimos sus niveles de pesticidas están lejísimos de aquellos niveles de pesticidas que puedan producir ahora me vas a saltar con una cosa que puedan producir un efecto negativo sobre la salud lejísimo pero ¿qué pasa? dices tú es que el ecológico el normal tiene el nivel de pesticidas por aquí y el ecológico lo tiene por aquí ya pero es que el riesgo sobre la salud está aquí entonces me da esa también entonces la gente dice pero es que se acumulan de hecho es que se acumulan no, no se acumulan no se acumulan eso es lo que siempre se dice es que claro esto se va acumulando en el cuerpo pero eso ¿quién te lo ha dicho a ti? porque entonces diríamos por la misma razón la leche no es rica por ejemplo en vitamina D la vitamina D se acumularía exactamente igual porque a niveles altos es perjudicial y de tanto tomar ¿alguien ha tenido algún problema? no entonces la respuesta es no o mejor dicho no hay evidencia a día de hoy entonces la gente dice ¡ah! pero no se sabe ¿qué pasará? la frase típica ¡ah! claro espérate vamos a ir para adelante y luego hacemos todas las respuestas todas las preguntas entonces luego hacemos todas las preguntas vamos es que si no no llego pero todo luego yo me puedo diría el premio lo recojo mañana a las 11 de la mañana pero me quedo a ver al Barça o sea que tengo hasta el día siguiente miren pero ¿cuántas veces hemos oído los pollos están llenos de hormones? de antibióticos miren vivimos en la época y acabo esto de la parte del mundo sin ahora viene el con que es más divertido vivimos en la época de la historia que los alimentos que tomamos son más seguros nunca han sido tan seguros ¿en la época de la abuela? ojo ojo no la abuela mi abuela diría pero yo tuve 15 hijos pero tú 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 no una bueno vale ahora bien ahora bien entonces vosotros podéis pensar ya pero ¿hay crisis? claro claro que hay crisis y lo que tenemos en España en Europa en el mundo son unos sistemas de reacción entre esas crisis que las seguirán habiendo mejores que nunca entonces en el mundo sin que acabo con él que no metan miedo que no paguéis bueno haced lo que os deis la gana pero dos o tres veces más por un producto por el hecho que lleve sin delante ¿de acuerdo? sobre todo si no conocemos el tema y cuando veáis un sin porquería acordaos de mí porque estos han vuelto pero por otro lado que no vamos a entrar pero ahora luego lo respondo todo lo que queráis luego el con el con es maravilloso mira en FECID conocemos lo que es FECID FECID es Fundación Española de la Ciencia y Tecnología hacen cada dos años también una encuesta de percepción social de la ciencia y hacen un mogollón de preguntas ¿vale? entonces estas son de las anteriores da igual las respuestas son siempre las mismas pero un montón de preguntas de conclusiones está muy bien y es para verlo porque es muy curioso pero bueno os he traído las que pegan en esta charla es la percepción que tiene la sociedad sobre la ciencia cada vez mejor dato bueno un dato bueno también hay que cogerle un poco el sesgo porque tú imagínate vas por la calle y alguien te pregunta ¿usted piensa bien de la ciencia? pues ¿qué vas a decir? no es simple porque el nombre de la ciencia lo han cagado bastante sí estoy de acuerdo y la ciencia es más lo que no me gusta a mí estoy de acuerdo lo que no me gusta a mí son los hooligans de la ciencia la ciencia también la ciencia que es aquí son personas las que hacen la ciencia la ciencia no existe y a veces hacen cosas mal estoy muy de acuerdo contigo luego pero bueno la imagen cada vez mejor ese es el dato que arroja otro dato la profesión del científico es la segunda mejor valorada yo toda la vida detrás de mi hermano la primera es el médico y después los científicos pero bueno eso también es por la sociedad pero he traído otro dato que es que el nivel esto es lo que dice la gente no que el nivel la cultura científica de la sociedad es bastante como dicen en el colegio de mi hija mejorable mejorable pero esto estos datos que os parece sí, sí pero estos datos se tienen en cuenta por algunos sectores se estudian y luego se hace marketing basado en estos datos no es ninguna no creáis que se sacan de que a uno se le ha ocurrido sobre todo ¿dónde? en el sector alimentario y en el sector de la cosmética que se también Juan yo vengo aquí a Barcelona cuando haga falta y hablamos de cosmética me echan a mí me echan a mí pero mirad una vez definí lo que es el marketing pseudocientífico te dice una cosa que dice a mí por traerte con marcas con nombres y tal los libros míos los leen no ¿sabéis quiénes son? los que si tienen tres lectores ¿sabéis quiénes son siempre? tres lectores tres que no fallan porque son los primeros tres abogados sí hombre hostia tres abogados hombre yo os he dicho que los murcianos tontos los que son tontos no somos entonces tú puedes decir una cosa pero ojo como la dices ¿de acuerdo? y las frasecitas que yo digo aquí no os creéis como podéis imaginar estas charlas no son fáciles es más cuando tienen una cámara ahí pero no son fáciles porque escribir de esto pero yo sé lo que digo bien y si pasa algo aquí estoy yo el marketing sociocientífico ¿el marketing sociocientífico qué es? basándome en eso es decir si tenéis buena percepción de la ciencia y tenéis buena percepción del científico pero no tenemos ni idea de ciencia ¿qué es lo que hago? pues hago en la publicidad jerga científica palabras que suenen a ciencia un tipo o una tipa que aparecen con una bata porque eso le da la edad aurea de ciencia ¿si o no? no lo habéis visto eso en la publicidad claro pero eso ojo eso viene de aquí eso no es porque y entonces pero como no tenemos ni idea nos baja la defensa el sistema inmunitario la salud articular todas esas palabritas ¿no? todas esas palabritas vienen de esa historia entonces resulta que mirad esto que hay aquí son alimentos funcionales y estos son nutracéuticos la diferencia entre un nutracéutico y un alimento funcional es que uno se presenta ¿acordad lo que decían los japoneses? en forma de alimento y el nutracéutico se presenta en forma de pastillas de píldoras etcétera pero la ley es la misma el complemento alimenticio la ley que lo abarca es la misma hasta hace unos años podían decir lo que les diese la gana en la publicidad que ayudaba al aparato digestivo al estrés a la salud cardiovascular lo que les diera la gana ¿por qué? porque no había ley no existía ley como no había ley ¡pum! que día lo que... pero bueno pero entonces entró como elefante en cacharrería la autoridad europea de seguridad alimentaria y dijo a las empresas a partir de ahora si vosotros queréis seguir poniendo en la publicidad esas frasecitas me lo tenéis que demostrar tenéis que mandar a Parma en Parma es donde está la sede en Italia tenéis que mandar todas las evidencias científicas si las evidencias científicas lo avalan te dejo seguir poniendo la publicidad y si no fuera si no fuera la publicidad no el producto porque todos estos productos de los que estamos hablando son ninguno primero todos son legales todos son legales y después y después no son tóxicos ninguno estamos hablando de otra cosa no son tóxicos ninguno entró en marcha la ley y ¿sabes lo que pasó? de las 50.000 primeras peticiones de la industria alimentaria 50.000 para poder seguir diciendo lo que decían ¿cuántas se aprobaron? 222 222 eso significa que 49.700 bien eso a mí me llegaba a dos conclusiones conclusión una pues me estaban tomando el pelo por eso he puesto la frase me estaban tomando el pelo conclusión dos conclusión dos bueno la conclusión dos es a partir de ahora por lo menos alguien controla el tema vamos a verlo ¿cuáles son los ingredientes que sí pasaron la criba de la EFSA? la EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ¿cuáles dijeron que valían para algo? pues sobre todo vitaminas y minerales vitaminas y minerales algo de la fibra algo de los omega 3 algo de los azúcares de alcohol pero vitaminas y minerales ¿vale? sobre todo ¿cuáles son los que dijo que no? que no sirven para bueno la ciencia al contrario de la pseudociencia la pseudociencia afirma tajantemente la ciencia duda y la ciencia rectifica pero es que ese es el aval de hecho yo el primer libro que saqué hostia en aquel momento estaba basado en una evidencia científica hace un montón de años pero es que las evidencias han demostrado ahora que no y entonces la gente dice ¿he visto como la ciencia no se entera de nada? no precisamente que funcionamos así a pesar no me gusta decir la ciencia dice la ciencia dice ¿quién coño es la ciencia? pero bueno es que nosotros rectificamos por ejemplo el caso de los huevos fritos ¿se pueden tomar huevos? un montón luego tres luego una a la semana ahora otra vez todos no os enteráis de nada no 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 es que las evidencias científicas son distintas bien pero a día de hoy a día de hoy ingredientes que han dicho la EPSA que por ahora y que tampoco se le espera como dice aquel pues no tendríamos noche aquí para decirlo pero la isoflavona es para la menopausia de la soja y tal imaginaos que tuviéramos ahí un bote de basura un S para allá los ácidos grasos poliinsaturados para adelgazar y tal para allá para allá es para el bote de basura el colágeno oral hazle foto hazle foto no pasa nada el colágeno oral el colágeno oral que nos vende para las articulaciones al bote de basura el hialurónico para piel y tal al bote de basura la taurina no da alas por ningún sitio los pétidos bioactivos para bajar la tensión tampoco la gran mayoría de los lactobacilos tampoco algo de basura y vosotros podéis estar diciendo y además es ilegal y vosotros podéis estar diciendo vamos a ver el murciano este nos está diciendo que es ilegal esto pero resulta pero que es ilegal asociar cualquier ingrediente por ejemplo es ilegal decir que el colágeno ayuda a la salud articular y te quedas cara diciendo pero en los iba a decir los bazares es que a veces en las farmacias no lo venden no lo venden si o no en la arboricería el hialurónico y toda la salud entonces ¿quién tiene razón? cuidadito porque esto lo conocéis si lo conoce alguien ¿me lo he oído alguna vez? no la mayoría no el sí 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 que habéis oído es uno la trampa del asterisco es maravilloso se ríen de nosotros juegan con nuestra salud y hunden la investigación seria ahí se me ha ido un poco la mano pero eso es lo que pasa bien el 15% y hemos dicho que os voy a ahorrar dinero es si tú añades el 15% a un producto de la cantidad diaria recomendada de un ingrediente que haya sido aprobado puedes decir un mogollón de cosas saludables me estáis haciendo así pero no había nacerado bien vamos a hacer por eso te digo te lo voy a poner con un ejemplo que es lo de antes lo de antes sí que esto es que todos estos ingredientes el colágeno la isofragona que no sirve para nada así pues ya está lo que no he entendido es porque se sigue vendiendo porque todavía no te lo he explicado ah vale bien la trampa del asterisco bien seguimos ¿cómo vamos en Barcelona de mercadones? así así bueno así no había ido a Murcia no había ido a Valencia a Murcia no había ido yo de mercadones digo que ¿cómo vamos? bien puta madre bien mirad una etiqueta esto es como el actimel como el actimel pero de tal y yo hice una entrevista una entrevista no una encuesta en el mercadona donde se conoce a Murcia Juan Carlos I lo han quitado ya lo han quitado ya porque han hecho uno más grande al lado no por otra cosa y entonces le pregunté a 100 personas esto es real iba con mi hija iba con mi hija y le pregunté a 100 personas que mi hija que ¿cuál es el ingrediente que ayuda al sistema inmunitario? no nos han no nos han dicho toda la vida ¿qué nos han dicho toda la vida? el el lactobacillus casei inmunita ¿os acordáis? los que somos los inmunitas que ya no aparece el inmunita ya lo quitaron bien ¿y a quién más grande que la etiqueta? hostia lactobacillus casei las 100 me dijeron el lactobacillus casei alguno no quería contestar entonces yo le apretaba la mano a mi hija mi hija iba ahí para dar pena conmigo y entonces contestaba mi hija mira esa pequeña cría de entonces es esa que aparece por allí con las gafas esa es mi hija esa es mi hija es mi mujer y es una amiga de mi hija o sea que ya somos 4 los murcianos que hay aquí ojito ojito ahora que ya pero no te conocemos de nada mirad pero yo te he dicho que es ilegal que el colágeno decir que el colágeno no ayuda a las articulaciones y te he dicho que es ilegal decir que el lactobacillus casei ayuda al sistema inmunitario ¿veis esta gota blanca de leche? si no la vemos tenemos un problema más allá del sistema inmunitario ¿la vemos o no la vemos? sí sí y entonces la amiga y mi hija jamás me han visto dar una charla ahí mirad ¿veis estas gotitas que forman una hipérbola aquí una curva perfecta? ¿sí o no? sí y el asterisco ¡ah! hostia ¿eh? vamos a la charla esto es un asterisco sí, un asterisco ya lo sabéis esto es un asterisco blanco blanco también lo sabéis blanco que está situado exactamente en el mismo sitio que tenía que haber una gota ¿sí o no? pero no es una gota es un asterisco y el asterisco te lleva a la parte detrás del cartón que yo no sé en Barcelona que hacéis pero muchas los tiramos no lo miramos no vamos buscándole el cartón ¿y qué dice la parte detrás del cartón? ¿qué decía? porque estos me han oído si en las charlas me oyen si a lo mejor hay aquí alguno de vosotros de Mercadona o de L'Oreal sí, decís que no no voy a decir que sí vamos a ver pero somos amigos y entonces y te dice que quien ayuda al sistema inmunitario no es el lactobacillus K6 ¿quién es? la vitamina B6 que antes no estaba esta etiqueta ya la han quitado porque ya ¿cuánto lleva de vitamina B6? ¿cuánto lleva? decímelo el 15% de la cantidad de diaria recomendada porque es lo que le obliga a la ley para poder decir que ayuda al sistema inmunitario ¿lo cogemos? si llevara es más si llevara el 14% ¿podría decirlo? no ¿y por qué lleva prácticamente siempre el 15% y no el 16% porque si lleva el 16% ya está tirando un 1% de pasta si yo le quito el lactobacillus K6 ¿qué es lo que han hecho? porque me han oído ¿puede decir que ayuda al sistema inmunitario? sí si yo le quito la vitamina B6 ¿puedo decirlo? ¿no te da cuenta? empezaba a mirar el 15% por todos lados porque es el que funciona es el que funciona y no os dejéis llevar por los otros que son por los que pagáis mirad lo que no dice en ningún sitio el cartón es que en un plátano tú tienes el triple de vitamina B6 que en un botecito de esos y te vale tres veces menos aparte de que vitamina B6 vaya ahí ahora mismo hasta la y el asterisco está en todos lados ¿conocéis pastillas de estas? estas son dos pequeñas empresas que cada vez pequeñas son L'Oreal y Nesle que no sé si ahora están juntas están peleadas no están peleadas no lo sé siempre están mirad pero esto hay la Igneof para la piel para el cabello para la celulitis para el de todo hay pastillas esto es para la firmeza de la piel etiqueta lactolicopeno al cubo isoflagona de soja al cubo vitamina C no se ve bien desde allí pero encima de la C ¿sabéis lo que hay? ¿cuántas vitaminas C te he dicho que te tomas al día? entre el 200 y el 300% más mira el Triptomax no nos van a dar el premio Nobel a ninguno por saber que Triptomax viene de triptófano ¿qué han dicho del triptófano al cubo? todo lo que veis al cubo ¿pero qué lleva? ¿lo veis ahí? vitamina C vitamina C si esto no falla y esto de memory está por todos lados lo anuncian en la radio todos los días esto se hinchan mi alumno ahí están sus notas y se hinchan también las personas las personas mayores ojito esto vale 30 euros 20 y tantos euros etcétera os voy a dar una idea dice jalea real abejita y tal al cubo la jalea oye si os gusta pero si le buscáis propiedades maravillosas a la jalea al cubo fosfatidilserina nada pero lleva fósforo y vitamina mi abuela siempre decía siempre nos han dicho para la cabeza para la mente el fósforo sí o no fósforo funciona así ¿sabéis cuánto fósforo lleva esto? sí pero ¿cuánto es? una sardina de las que tenemos en el Mediterráneo no estas que dicen los vascos que tienen una sardinita normal y corriente lleva ojo el mismo fósforo que en tres cajas de estos no que en tres pastillas que en tres cajas ¿qué vale una sardina? ¿40 céntimos? ¿qué valen tres cajas? y las personas mayores comprando esto para la memoria ¿a que ya no nos reímos tanto? el plato no tiene fósforo sí hip no potasio esto es lo que se llama el nutricionismo el nutricionismo y esta es la clave ¿os acordáis la propiedad que os he dicho antes al principio de los japoneses que decía que las bondades tienen que ser el producto aquí hemos cogido hemos hecho la trampa hemos cogido las bondades al ingrediente da igual lo otro que lleve de hecho os voy a dar aquí vosotros que esto os gusta y se os da bien mejor que a nosotros el tema de los negocios y toda esta historia podéis poner ahí fuera un negocio ¿sabéis cuál es el negocio que podéis poner? y os vais a reír y jaja ¿eh? una hamburguesería con el peor pan del mundo el peor aceite del mundo la peor carne del mundo asquerosa pero tú le echas un chorro de limón y ¿sabéis lo que podéis decir? que es la primera hamburguesa del mundo que ayuda al sistema inmunitario ¿por qué? porque lleva el 15% ¿de qué? de la vitamina C y es legal ¿a qué mola el tema? ya está quedando así ese nutricionismo es lo mismo que esto el vino dice el vino es bueno dice dos copitas de vino dos copitas ¿cuántas veces lo hemos oído eso? una copita porque lleva entonces la gente dice porque lleva resveratrol la gente no sabe lo que es el resveratrol yo sí sé lo que es tenita bueno sí sí claro pero lleva otra cosa el alcohol y el alcohol el alcohol está asociado en pequeñas dosis primero que cuando dice no es que el alcohol de forma moderada yo tomo vino la palabra moderada en este país del vino lo tenemos regular pero está asociado a 8 tipos de cánceres entonces vosotros me diríais esta mujer allí mirándome así como diciéndome pero como dice estas cosas si tú vamos a ver yo tomo alcohol yo tomo vino no tomo alcohol sí tomo vino sí pero vamos tampoco que hay que vete mirando pero no le busco razones científicas yo no lo digo no es que esto es vasodilatador es que estoy tomando esto para el corazón no sé que no es bueno pero de vez en cuando con los amigos con la familia pero no buscarle no es que no existe eso de las copitas pero es el nutricionismo y si no esto las bebidas energéticas sabéis esto sabéis ¿sabéis cuántas personas ¿cuánta gente toma esto? hay muchas bueno muchas que hay muchas muchas es se toma de forma habitual no esporádicamente el 80% de los adolescentes de la Unión Europea el 80% y el 19% de los niños entre 3 y 10 años ¿qué lleva esto? ¿qué lleva esto? pero para que hagáis una idea esto es una diapositiva que es Julio un van lleva 15 sobres de azúcar 3 cafés solo y luego lleva las moléculas de estrella ¿las moléculas de estrella ¿cuáles son? la taurina el otro lleva carnitina el ginseng hostia ginseng tradición milenaria 15 sobres de azúcar yo me fui a dar en Molina de Segura en un pueblo de ahí de Murcia en una charla en un instituto lleno de zaga ¿quién toma de esto? uno estaba lleno le dije por favor los padres se pueden salir el AMPA los directores todos se fueron todos ¿cómo no? que os vayáis ¿quién toma de esto? todo Dios todo Dios y entonces le dije yo tomo porque yo no sé qué entonces fijaos es que a veces hay que hacer así las cosas saqué al chaval yo iba aquí preparado digo ¿puedes abrir la boca? y dice sí, sí y entonces saqué llevaba 15 sobres de azúcar y empecé abro uno y digo es que va este y los 15 que van detrás eso es malísimo ¿cómo voy a tomar yo eso? es que eso es lo que te estás tomando y se toman varios 15 por cada uno más 3 cafés solo ¿por qué creéis que ha aumentado el número de de intoxicaciones etílicas? hay muchas más de la gente que mezcla muchas más un Red Bull con bosca que una Fanta con bosca ¿por qué? eso es lo que la gente dice por el azúcar no el azúcar te destroza 75 gramos la OMS dice que se puede hay gente que dice ya me lo digo mirando a la cámara porque os estáis equivocando hay gente que dice que se pueden tomar la OMS recomienda 25 gramos de azúcar añadido al día mentira la OMS dice que se puede tolerar que como mucho pero no que te recomiende eso no lo dice la OMS bien 25 esto lleva en un bote tienes el azúcar añadido de 3 días un disparate ahora bien ahora bien no habéis contestado la pregunta porque cuando uno ya tiene una edad como yo tú te tomas 2 copas o 3 y te entra como dice mi pueblo la soñarrera pero si tú lo estás mezclando con una bebida energética ¿qué te estás tomando también en cada una? te estás tomando 3 cafés solos y como hace ¿qué es lo que ocurre? ¿y qué haces? si la noche te confunden y sigues bebiendo es eso es la clave y entonces viene lo que pasa entonces estás tomando por cada uno 15 soles de azúcar más 3 cafés solos ojo 19% de los niños entre 3 y 10 años ve pero en esto de las bebidas energéticas hay una región en España hemos quedado que solo nos podíamos reír los murcianos y ya somos 4 vosotros os acordáis de la película Blade Runner os acordáis de la famosa frase de he visto cosas que no creeríais ¿de acuerdo? os vais a creer que lo que os voy a enseñar esto es una vida energética murciana os vais a creer que es un photoshop que es un ete que he montado allí y tal esto es no tenemos Red Bull pero tenemos Rebuzno y dice pero lo mejor es el eslogan alas no te saldrán pero burro te pondrás escucha unos poetas somos unos poetas nos reímos nos reímos ¿verdad? bien si pues cuando conozcáis conozcáis mirad ¿para qué te crees? que estoy yo pintándolo aquí para ver ¿escuchas? no que tontos no somos que portamos escuchadme nos reímos pero ¿conocéis gente alrededor de adolescentes? ¿tenéis familia adolescente? 80% porque les vale ¿y qué les vale cada cosa esta? 60 céntimos ese es el tema por eso mi recomendación de azúcar es cero patatero porque a ese 25 gramos que he dicho antes llegáis en un momento porque lo tiene en un montón de sitios pero si aquí mirad todo lo que tiene me tomo un zumito de naranja y un botecito de estos de tal ¡puala! bueno eso es la tonta lo tiene en todos sitios y entonces os voy a decir una cosa la liasteis parda vosotros con esto la liasteis pero os equivocaste ¿sabéis por qué? ¿sabéis cuál fue la reacción que hubo en el resto del país con esto? porque fuisteis los pioneros ¿sabéis cuál fue la reacción? mira, mira pero ¿cuál fue la reacción? la reacción fue no, no lo he oído de verdad fue ya estamos ya estamos con esto porque quieren quieren como siempre con razón con razón quieren como siempre os equivocasteis ¿sabéis por qué os equivocasteis? porque os quedasteis cortos porque os quedasteis cortos porque ya hay países del norte de Europa donde se ha demostrado a lo largo del tiempo que tomaron esa decisión antes que aquí que las subidas de impuestos a las bebidas azucaradas son efectivas no super efectivas sobre todo en obesidad infantil entonces que cuando digo que os equivocasteis no es porque pusisteis eso los primeros sino que tenéis que expuesto un 20% no tenéis que expuesto mucho más luego ya vinieron los demás ahora estoy de acuerdo con esa medida absolutamente pero pero no solo para las bebidas azucaradas hay muchos más productos no saludables que no son las bebidas azucaradas y lo que yo también haría sería bajarle los impuestos a aquellos productos saludables es que las cosas si lo hacemos una cosa no podemos disparar solo un sector lo disparamos vamos a hacerlo bien pero ya era aquello era ya como parecía el fin del mundo soluciones a todo esto Juan porque a veces nos quedamos en el existismo bueno pues nada hasta luego y la gente ya se va tirando uno detrás de otro por el río soluciones primero hay que dar herramientas a la gente hay que dar herramientas herramientas que son mira rápidamente rápidamente lo que hay que hacer para no caer porque tú dices Junio como me sé yo todo esto que estás contando como huyo de esto vale cuesta pero las herramientas están mira os voy a poner esto es una receta tampoco he venido aquí a contaros que esto es una receta de Aumentine no sé qué uno cada ocho horas receta médica dos actimeras al día le pone el médico dos actimeras al día una hora y tómatelo unas horas después del antibiótico y entonces vamos a analizar esto esto ya esto es una estimer que sacaron dice lo que os voy a enseñar ahora es cómo sé yo si tengo que tomar esto o no cómo tengo que hacerlo la herramienta que digo mirad una combinación única de ingredientes lactobacillus caseidanone el mejor ginseng no un ginseng cualquiera el mejor ginseng y vitamines paso número uno para saber es decir cómo sé yo paso número uno entro a la web yo la llevo aquí en una aplicación es decir vaya un coñazo bueno pues seguir pagando de la ESA y aquí tiene un buscador y entonces meto lactobacillus caseidanone y que me dice no es que me diga que sea tóxico sino que no hay evidencia de la eficacia bien el ginseng lo meto no metes mejor ginseng pones ginseng solo fuera pero salen las vitaminas las vitaminas que dice que sí segundo paso porque tú dices tú ah pues si las vitaminas funcionan no bueno sí una cosa es que funcionen y otra cosa es que yo las necesite sí o no segundo paso entro a la encuesta nacional de ingesta dietética y qué es lo que dice las necesito o no las necesito pues resulta que de vitamina B6 y de vitamina C vamos hasta aquí hasta aquí no hasta allí por lo cual vale funcionan pero no las necesito acordar lo que he dicho al principio útiles sí pero es que no son necesarias pero de la vitamina B9 del fólico dice ojo que ahí no vamos tan sobrados no hace falta suplementarse pero no vamos tan sobrados ¿qué hago? vale antes de tirarme a comprar el mejor ginseng me voy a una tabla de composición de alimentos y veo donde tengo ácido fólico me he explicado y veo que tengo un montón de alimentos que no hace falta tomar eso son tres pasos primero identificar si los ingredientes funcionan o no segundo ver si los necesito o no y tres si los necesito ver en qué alimentos los tengo y punto ¿hay que hacer eso? sí o me puedo dejar llevar pero si me puedo dejar llevar no me equivocamos bien más soluciones EFSA-JURNAL EFSA-JURNAL eso es el primero después ENIDE ENIDE y el tercero tabla de composición de alimentos donde tiene un montón todas las que tú quieres son todas iguales ahora hay que educar o hay que prohibir puedes buscar por el o sea si tú estás buscando el ácido fólico sí 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 no puedes buscar aquí en la encuesta tiene el ácido fólico por edad por sexo por no sé qué y te dice tu grupo salvo que tenga una patología si lo necesita o si no lo necesita te lo tienes totalmente distribuido ¿y luego pasa a ver en qué alimentos está? entra en una tabla de composición pone tabla de composición de alimentos en google cualquiera una de granada matáis pero hay muchas y te los pone todos ¿vale? y ya está y con eso ya lo tienes que es un coñazo sí pero es que es lo que hay desgraciadamente ahora íbamos por aquí vamos acabando pero ya minutos educación o prohibición ¿qué hacemos? pues mirad una cosa somos un país somos un país muy romántico no prohibir nunca hay que educar prohibir prohibido prohibir eso son tonterías hay cosas que hay que prohibirles así así hay que prohibirles otra cosa es que te dejen prohibirles y ya os podría contar yo luego si quitamos eso pero pero ¿a qué me refiero? vamos a ver vosotros creéis que con la educación mientras estén vendiendo ahí productos con 75 gramos de azúcar a un euro a 70 céntimos tú puedes dar escribir libros dar conferencias dar charlas informes mientras eso siga ahí se va a seguir vendiendo hay cosas que están prohibidas que deberían estar prohibidas y yo soy de prohibir eso no se prohibió el tabaco menos de 18 años no se prohibió el alcohol hostia pues ya está ahora paralelamente hay que educar claro la educación siempre pero hay que educar con otras cositas ¿eh? que estas pirámides nutricionales seguimos dándolas en los colegios y en los institutos pero que me estás contando si esta pirámide nutricional es de la época de la posguerra y de la guerra no pero no estoy hablando de la época así literal como jaja no no es que era una época de la historia en la cual había que tomar mucha comida con muchas calorías y de muy bajo precio porque no había dinero y no había tantos alimentos y entonces por eso estaban aquí los cereales porque estaba el pan abajo porque era barato y necesitaban muchas calorías pero es que no es la misma situación y ya hay otras pirámides mucho más adecuadas con lo que estamos viviendo ahí tenemos por ejemplo la pirámide australiana donde tú abajo tienes las frutas las verduras donde meten mucho las especies y por qué meten las especies y la gente ¡ah! porque son anticancerígenas propiedades no, no, no déjate de anticancerígenas sino porque si estamos quitándole la sal esto tiene que estar bueno también porque si no ¿qué me estás contando? y esa es la clave pero vamos a esto y tirar esto cogelo al cubo cuando lleguéis a vuestra casa o esto que es mucho más fácil el plato de Harvard si tú aquí te dices por colores fácilmente lo que tienes que tomar y tal pero pues vaya un follón si tengo que llevar la aplicación sí, sí es un follón podemos no hacerlo bien o podemos hacer esto y ya está os voy a hacer una pregunta vosotros sabéis cuando estáis comiendo bien o cuando estáis comiendo mal es que no lo sabemos cuando llevamos temporadas buenas o malas ¿no lo sabes tú? ¿no lo sabes cuando estás comiendo bien o cuando estás comiendo mal? ¡ah! 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 ahora bien os he dicho y este es el último bloque y os sigo diciendo que todos los productos son legales esto es lo que dice pasa que yo a veces dudo pero yo soy químico como soy químico y bioquímico no entiendo de derecho pero yo he leído una cosa que dice actos de competencia desleal actos de engaño artículo 5 no sé qué son actos que contienen información falsa o que a pesar de ser verdadera por su contenido o presentación induzca o puede inducir error a los destinatarios vosotros creéis que las cosas que yo he enseñado aquí esta tarde pueden llegar a inducir error a un destinatario o sea sí o no pero bueno se ve que no entiendo porque son legales todo lo que hay bien y de todo esto ¿quiénes son los culpables? la responsabilidad ¿por qué hay que señalar? pues voy a decir para en mi opinión los que son hombre las empresas tienen parte muchas empresas esto de meter el asterisco aquí camuflarlo te lo meto por aquí pero siempre decimos las empresas no aquí aquí hay una legislación europea absurda y ridícula la del 15% la que te permite tener la hamburguesa voy a contar una anécdota rápida que es que me llegan a la universidad pero con la puerta abierta ¿no creéis que aquí la peña se esconde? y entonces me dicen mira que te hemos estado leyendo tus libros he habido tu conferencia y tal y a ver si nos podías ayudar digo ¿sé? aquí dice porque vamos a hacer hemos visto esto del 15% y vamos a hacer el primer gin tonic saludable digo ah si nos lo has putado a huevo macho nos lo has contado pues igual que lo de la hamburguesa digo primer gin tonic saludable digo ah dice sí pues que tal 15% vamos a meter potasio encima 15% y digo soy unos listos digo pero eh iba con un sombrero con un sombrero venía el este era acojonante pero así literalmente digo ¿por qué? dice ¿por qué somos unos listos? digo porque la ley esa del 15% no te deja usarla con bebidas alcohólicas digo o sea que ah ¿y sabés lo que me dijo? dice dice el listo eres tú ¿quién te ha dicho que lo vamos a meter en la ginebra? y me saca el diseño y era vosotros habéis visto los packs esos que vienen ahora que viene la ginebra y la tónica al lado pequeñita ¿sí o no? y entonces ¿dónde metían el 15%? en la tónica ¿y qué? ¿pero ¿y dónde ponían lo de saludable? en el cartón y la peña comprando lotas así estamos así estamos entonces la legislación europea esta se quiso cambiar y que ocurrió y lo conozco no voy a entrar al detalle pero al pelo y se llamó a expertos de toda la unión europea para cambiar el reglamento y se tardó dos años en hacer el reglamento nuevo que evitaba todo esto y el reglamento se hizo y el reglamento se llevó al parlamento europeo por fin se ha acabado esto el 80% de los votos fueron negativos al reglamento tengo que explicar algo más y cuando y cuando devolvieron el reglamento a los científicos sabéis que se hizo donde fue a parar el reglamento y lo que hicieron bueno también nosotros somos culpables porque hay gente que no llega ni a los del 15 por ciento ahí fuera y meten la trampa y aquí no se multa a nadie y cuando se multa a alguien es ridículo por lo cual hay una normativa ridícula la del 15% pero hay que aplicarla y si no la explica hostia pero no la aplica hay ciertas asociaciones médicas asociaciones científicas que por lo que decía antes que dan su sello a cosas que no deberían darlo pero lo dan los medios son culpables hombre el medio de comunicación no es la policía y se supone que si hay un producto ahí es que el producto ha pasado yo no tengo por qué pero a veces los medios le dan la voz a personas que hablan de todo y como son famosas pues le damos la voz y que hable de estos tipos de productos tendríamos que ser un poco más responsables y llevar especialistas pero no pasa nada y ahora voy a hacer una cosa que es el único personal de España que es capaz de hacerla que soy yo porque soy de Murcia hay famosos que los famosos también tienen parte de responsabilidad de esto publicitando algunas cositas y tal pero tú dices los famosos siempre esperamos carota este no sé qué me estáis mirando y me diciendo chacho hay veces que se nos pone un poco la cabeza es decir vamos a ver si me explico soy el único que va a hacer de español que va a hacer una pequeña crítica a Rafa Nadal las cosas como son colágeno es decir tú entras a una farmacia productos legales entras a una farmacia y ves como he visto yo cartones un cartón de Rafa Nadal con este tipo de productos todos sabemos que Rafa Nadal tiene problemas en las articulaciones ¿sí o no? si tú tienes problemas en las articulaciones ojo entras a una farmacia que se supone que tiene la madre y ves un producto que Rafa Nadal está publicitando a favor de las articulaciones ¿qué hace? tío pues si es Rafa pero los productos estos ¿qué son? por ejemplo colmar colmar ¿qué es? colágeno marino ¿qué ha dicho la Elsa del colágeno? pero ¿por qué se está vendiendo ahí? ¿y por qué se permite aquí? porque lleva ¿qué? o vitamina C o magnesio ¿os habéis dado cuenta que siempre va con algo? si fuese solo el colágeno pero va con esto productos de estos que llevan vitamina C pero macho ¿qué hacemos? si estamos consumiendo vitamina C vamos hasta aquí y esto vale un huevo ¿os dais cuenta? entonces yo lo siento pero hay cositas y uno diría ya pero ¿qué van a saber los famosos? hombre te llevas el contrato se supone que tus asesores o yo que sé pero lo estás haciendo y había que dar cuidado bueno si ya me cago en 10 si pero cerveza no pero no es la sin alcohol es decir la sin alcohol es perfecta pero ¿qué ocurre? que hay cervezas que se han vendido como buenas para deportistas y eso no ¿os acordáis cuando? bueno no os acordáis algunos nos acordamos cuando los coches los coches de la fórmula 1 Marlboro era patrocinador aquí ya no están pues esto tampoco debería ser patrocinado el gran no es este año pero hace un par de años el gran premio de España de motociclismo llevaba el nombre de una bebida energética pero ojo que no es que estaba patrocinado que se llamaba gran premio red bull claro los creo claro si lo estás viendo si lo estás viendo esto y a veces los científicos hacemos cosas raritas es lo que tú has dicho y damos el aval con nuestro sello a productos que si queréis harán las dudas si hay dudas me preguntáis por este bien las farmacias a veces todos estos complementos alimenticios ¿esto qué es? esto me lo encontré y lo tenía en una farmacia taponazos de vida uno para no sé qué otro para tal porque llevan los del 15% hombre la farmacia siempre ha sido el primer sitio que hemos oído siempre como venden algunas cosas irregulares me cago en 10 vacuna homeopática de la gripe hemos perdido aquí el peroló ojo ojo leche infantil pero son reales leche infantil 0% tóxica solo le falta decir no como la de al lado es que hay leches tóxicas infantil ¿qué me estás contando? ya ya ¿y alguien más? ¿alguien más es responsable de todo este caos? y yo me pongo aquí el primero porque si yo contara el primero vale que fácil es echar balones fuera que fácil es voy a hacer una pregunta una pregunta rápida la pregunta rápida es levantad la mano quienes penséis que la ciencia y la tecnología es importante para la sociedad mira y mi hija no la levanta me cago en 10 no no pero yo esto esto pero mira tú lo estás haciendo bien pero si yo no he dicho que la bajéis que levante la mano y la tenga arriba pero arriba no me apoyes aquí tenla en la arriba uno dice no yo he pasado por aquí esta tarde vale tenla arriba tenla arriba ahora mantenerla arriba únicamente tú no piensas que la ciencia es importante ¿ves? ahí las manos arriba es que estaba pensando en los huevos ah vale hay gente para no escuchadme escuchadme ahora mantener la mano arriba mantener la mano arriba mantener la mano arriba aquellos que hayáis leído el programa científico del último partido político que hayáis votado esto es lo que se dice en mi pueblo y perdonadme la expresión mi mujer me va a matar o he pillado en braga esto es lo que se dice o sea que creemos que la ciencia es importante que creemos que la tecnología es importante creemos que la sociedad debe apoyarse pero a la hora de echar la papeleta no vamos a leer nada ¿no? ¿por qué? ahora entonces antes de que me digáis la excusa seguro que no tiene no sirve para nada ¿habéis ido a buscarlo? ¿entonces qué? ¿os he pillado o no me he pillado? pues yo tampoco he ido a leerlo vamos a ver bien os he dicho al principio y creo que ha quedado claro en la charla o creo que era mi objetivo aparte de pasarlo bien aparte de aprender cositas aparte de fomentar el cesticismo y da herramientas que esto no es solo cuestión de dinero que la cultura científica la publicidad la destroza que creemos cosas que no tienen nada que ver con la realidad que la IMAXD más I acordaos lo que os he contado de los contratos se va a la carete porque es que no hace falta investigar si es que ahora mismo en una empresa de alimentación o de cosmética en una empresa de alimentación con lo que os enseñan hoy con un publicista y un abogado que se sepa perfectamente la legislación échale el 15% de esto échale tal y tal tú no necesitas de hecho empresas que de verdad creen en la IMAXD que las hay y muchas pues te dicen mira yo sí creo pero si me va a costar a mí un millón de euros un no sé qué para demostrar esto y por echándole un poquito de potasio que te vale 50 céntimos lo puedo poner pues no voy a ser tonto y lo entiendo hace falta un cambio pero un cambio de aquí y hace falta un cambio de una sociedad basada en el engaño y en el fraude que son legales pero a lo mejor a la sociedad basada en el respeto y ese cambio es complicadísimo porque es complicadísimo porque mirad mirad todos los que están implicados en todas estas cosas que os he contado colegios áreas hospitales medios de comunicación centros de salud institutos médicos universidades políticos legisladores y vosotros ahora mismo estáis pensando porque lo estáis pensando y si no estáis pensando en esto ¿a que sí? porque estáis diciendo este este es como Don Quijote contra los molinos los molinos son estos y estos molinos son muy difícil de mover pero hoy quería decir esto aquí aquí precisamente y delante de una persona estos molinos se mueven y se pueden mover lo que pasa que como dice mi pueblo nos puede la ansia y queremos que se muevan más pero las cosas han mejorado mucho y hay gente hay molinos que se han movido y que están mucho más fuera que hace 20 años o que hace 10 años entre otras cosas y entre otras personas gracias a gente como este señor todo su vida creyendo que los molinos no se iban a mover la gente pero ¿para qué vas contra eso? pero ¿para qué vas contra eso? pero ¿para qué vas a hacer estas charlas? pero ¿para qué haces? si es imposible es posible es posible pero hay que luchar o podemos mirar para otro lado o podemos esperar a que juegan a que los miembros de la directiva a que la asociación entera o que venga un señor de murcia se la juegue allí o podemos decir no, yo también me la voy a jugar ¿sabéis cuáles son? la gente me pregunta y con esto acabo ¿y tú por qué haces estas cosas? es decir porque dar charlas de estas es complicado ¿me estáis entendiendo? y escribir sobre esto con nombre y apellido es complicado ¿y por qué lo haces? pues por dos razones la primera es esta porque realmente creo que lo que hacemos ¿qué hacemos? no lo que hago lo que hacemos es un ejercicio de libertad pero no de la libertad que hablan algunas no de cómo entiendo yo la libertad y la libertad entiendo como la toma de decisiones basada en el conocimiento eso para mí es la libertad ¿somos libres a la hora de ir a un supermercado a comprar lo que queramos a una farmacia? pues tal como yo lo entiendo no porque si uno puede decir yo voy, pago y me lo llevo ya está, ya soy libre pero para mí la libertad comprar eso sabiendo lo que compro porque yo a nadie le he dicho lo que tiene que comprar que no, hombre que no o lo que tiene que comer o lo que tiene que beber pero yo ¿quién soy? yo lo que doy es la información y tú haz lo que te dé la gana como si te quieres a ti borrar la vitamina C pero para mí comprarle es sabiendo lo que estoy haciendo y eso sí que es libertad y después hay otra razón más importante todavía que esa y tú, usted más que lo de la libertad ¿sabes cuál es la razón para hacer todas estas cosas? ¿qué sociedad queremos dejarle a esto? a los que vienen detrás ¿cuál es la que queremos? la del engaño o la del respeto podemos hacer dos cosas o mirar para otro lado y que sean otros pues yo en estos follones no me meto y entonces se van a encontrar lo que hay o implicarte y mojarte y si te implica y te mojas pues al menos nadie dirá que no ha aportado tu granito de arena a que los que vienen detrás de nosotros pues tengan una sociedad mucho mejor que la que tenemos nosotros muchísimas gracias espero que lo hayáis pasado bien y hayan cumplido este carril ya es la segunda charla que nos ha dado en el ciclo de escépticos en el PAP me lo paso bien yo me lo paso bien vosotros también iba a comentar que a ver si podemos lograr que la próxima vez no diga esta frase tan triste que ha dicho que solo vendo tres libros escucho una cosa no, no yo no he dicho eso no, he dicho que los tres primeros que se leen los libros son abogados son abogados pero me cago en diez que esto va por la octava edición y ese va por la quinta o la sexta pero me pero pero para mi lo que es fundamental ahora estoy pensando esto va a dar otra charla la cosmética es otro día es otro día esa también tiene tela marinera pero pensad una cosa pensad a lo que os dedicáis cada uno de vosotros a lo que os dedicáis punto y pelota di una conferencia en Valencia di una conferencia en Valencia en el palacio de las artes estaba aquello a tupe pero me habían llamado me habían llamado y me habían pagado y bien pagado de una bueno de una multinacional y era de estas reuniones que hacen ahora para sus trabajadores ¿vale? y entonces y era de alimentación la multinacional y yo contando esto y cuando conté lo del 15% y este es el mensaje cuando lo conté el 15% veía ahí un grupo donde estéis vosotros aquí que se reía que tal que no sé qué y yo los tengo si sé quiénes son y entonces al jefe lo hice subir lo hice subir y lo hice subir y yo le subió subió y tal digo hombre qué tal no sé qué y vale impecable digo te ríes porque tú esto lo conoces y dice hombre digo no lo conoces lo conoces y eres tú de los que tal sí sí da igual y entonces le dije una cosa le dije una cosa digo oye mi mujer me ahí y ella dice yo me voy el traje este que lleves me acerqué a tocarlo y todo digo el traje que lleves esto te ha costado más de mil pavos ¿verdad? digo tú entiendes de traje dice no digo tú te imaginas que el que digo porque tú entiendes de esto pero entiendes de traje y tú te imaginas que el que te ha hecho el traje el traje valiera 50 euros y te lo ha vendido por mil y pico ¿cómo te sentaría? ¿sí que así? ve digo me dejas tu móvil hemos dicho sí déjamelo iphone no sé qué en aquellos tiempos una maravilla digo tú entiendes de teléfono tú te imaginas que este que te habrá costado también casi mil pavos en aquellos tiempos te valiera 25 pavos y te lo han vendido por mil porque tú no entiendes de esto ya las risas ya eran ya de la gente de allí no de digo al final todos en lo que nosotros nos dedicamos podemos engañar al otro no tiene ni idea el otro de muchas cosas nosotros sabemos de lo nuestro digo pues igual que tú estás engañando a todos todos te pueden estar engañando a ti ya que no te gustaría digo pues déjate ya las risas digo ala en vez de que yo me voy para muchas ¿habéis alguna pregunta? de cualquier cosa que he dicho o de lo que es de la gana ya lo de los huevos al final si escucha lo de los huevos lo dije al principio de la charla como te hayas quedado ahí dime dime es verdad eran dos eran seis si es que yo tomo muchos huevos pero si lleno no o sea hay que decir la pregunta es ¿se puede tomar muchos huevos? si puedes tomar no 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 tú te puedes tomar un huevo a la semana al día sin ningún problema y dos al día también y dos al día también ojo la evidencia científica a día de hoy dentro de nada aparece otro trabajo y diré mira el murciano este ¿cómo te has? a día de hoy sí mi abuelo tomaba bueno ya estamos con los abuelos abuelo ya está te lo he dicho y mi abuelo se hinchaba y tal y se hinchaba de jodos a mi abuelo si claro eso igual que mi abuela dice mi abuela que tuvo 15 hijos y murió con 96 años y me decía José ¿tú sabes cuál ha sido el secreto? no ¿sabes el que me decía? dice me tomo todos los días a las 5 de la tarde un actimel y yo ¿sabes lo que le decía? digo abuela a las 5 no te lo tomes a las 6 ni a las 4 a las 5 y dice ¿has visto? ya está pues si con 95 años fumaba pues déjalo que fume pues mira no me gustan ya no me gustan ha preguntado por las aplicaciones de los móviles no me gustan tipo yuca tipo las todo esto no me gustan ni el nutri score no me gustan ¿sabes por qué no me gustan? porque te voy a dar mi porque muchas de ellas están basadas en la primera parte de lo que os he contado en lo de la quimiofobia ¿a qué me refiero? yo me la sé al pelo me la sé al pelo porque he escrito sobre esas y tal es muchas de ellas si llevas aditivo te resto ya por llevar si llevas ingrediente natural te sumo ¿qué sentido tiene eso? si es procedencia química el ingrediente resta si esta no 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 entonces a mí no me gusta ¿de acuerdo? es más creo salió el nutri score el nutri score lo van a cambiar entero porque está basado mucho y esas aplicaciones están basadas muchas en lo que os he contado del nutricionismo no miran el producto en su globalidad me cago en 10 que cuando tú te estás tomando un alimento que lleva omega 3 que lleva esto bueno pero lleva tú te estás tomando todo y muchas de las aplicaciones y todas las